La quieres tú Para adentro también como aquí Para ti La pantera rosa Falta, listo Dios mio Falta, falta ¡Dónde coño! 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 Preguntame si me importaba ¡Suscríbete al canal! Han hablado mucho, muchísimo, nos está esperando una marea de gente, así que toca demostrar por qué estos 6 son los bowlers de la segunda temporada. ¡Vamos allá! ¡Vamos! 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 qué tal familia bienvenidos un día más al canal de tres que odia muy 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 especial debut del team bowlers en la segunda temporada y creo que el equipo rival no podía ser mejor los seis mejores jugadores del draft que no fueron escogidos entre ellos alguien muy muy especial para nosotros que me duele mucho verlo con la camiseta que nos de bolers agradecer a full looker porque esto está pasando en el summer jam de full looker hemos unido fuerzas para hacer un evento muy especial normas ya las sabéis al mejor de tres partidos a 21 puntos 2 y 1 y poco más que gane el mejor mucha suerte de invasión a mucha suerte de bolers bueno chicos bienvenidos a bolas ya sabéis lo que es esto mi intención este año tíos es disfrutar al máximo ya fui campeón quiero ser campeón con este equipo yo no quiero buscar ni clip ni quiero ser protagonista sólo quiero que se hable de un equipo a final de temporada tanto si lo gano como si no quiero que se hable de este equipo para siempre vale chicos yo creo que esto pasa muy rápido lo dijimos a todos cada uno en arenas individuales disfrutarlo mucho campo lleno en casa en barcelona con los colegas y y y y y y y y y Unos, unos, tres,攻icos. Empieza el verano, eh, no lo olvidéis! ¡Vamos, vamos! Dale, ¡como ver! Yo aqui. Claro, Ima, fácil. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Claro, iba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Atencia! ¡Bien, Keita! ¡Bien, Keita! ¡Bien, Keita! ¡Nada, nada, nada! ¡Está nervioso! ¡Bien! ¡Bien, Blanc! ¡Bien, Blanc! ¡Corre! 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 ¡No, no! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Va! ¡Va! ¡Nada, nada, nada! ¡Bien! ¡Sí, Jey! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Claro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cambia todos los bloqueos! ¡Cambia todos los bloqueos! ¡Sí! ¡Buen rebote, Jey! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Falta! ¡No hay tiro! 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 ¡Ey! ¡No hay tiro! ¡Claro! ¡Iva! ¡No te puede parar! ¡No te puede parar! ¡Mira! ¡Mira adentro! ¡Solo! ¡Esu se ve! ¡Muela! ¡Muela más rápida! ¡Aaaaaaa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lásela, lásela! ¡De vuelta! ¡La primera! ¡La primera! ¡De vuelta! ¡La primera! ¡Vamos! ¡De vuelta! ¡Ima! ¡Ima! ¡Eso! ¡Vete arriba! ¡Súbelo! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Cuatro no! ¡Cuatro no! ¡Claro! ¡Eeeeh! ¡Vuelo de titanes! ¡Hostia! ¡Pero qué puto diáis! ¡Cúrrelo! 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 ¡Aguatrás! ¡Eeeeh! ¡No que no! ¡Falta! 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 ¡Hay falta! ¡Hay falta! ¡Hay falta! ¡Hay falta! ¡Ahí, Fato! Está, falta, ya está ¡Guau! ¡B�oooon! ¡Pónselo! ¡Sigue, sigue! ¡Atácalo! 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 ¡Joder! ¡Claro! 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 ¡Todo el rato! ¡Hostia! ¡Cállate! 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 ¡Ven contigo, loco! ¿Cuándo a cuándo? ¡Deja de llorar! ¡Deja de llorar! ¡No puede! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sigue, va! Un poquito más de defensa ¡Cállate! ¡A él no le hable, managüebo! ¡Ey! 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 ¡Muele! ¡Muele! ¡No, no, no, no! ¡Súbala Black! ¡Súbala Black! ¡Muelela! 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 ¡Bah! ¡Pum! ¡Pum! ¡En relación a la comedia de vosotros! ¡Ey! ¡Ey! ¡No puede! ¡No puede! ¡Sieeeeeee! ¡Bah! ¡Bah! ¡Muelela! 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 ¡No tres! ¡No tres! ¡Sáltalo! ¡Sáltalo Black! ¡Muelela! ¡Estamos testigos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Muelela! ¡Pum! 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 ¡Mum! ¡Ey! ¡Pum! ¡El está doblando! ¡¡El está doblando! No ve que... Nada, nada, nada ¡Sí! ¡Sí! ¡En la cabeza! ¡Ahí! Ya hay pista, ya hay pista Es que me tengo un salado Una cosa, una cosa Si pitar la falta, la pitáis si os quedáis ahí plantado Pero putas faltas, coño Yo creo que estamos leyendo mal el partido lo que está pasando O sea, estamos pasándolo por debajo a JerryGree Que es el único que ha metido un triple en todo el partido De todos los doce que estáis Vale, muy bien, y aquí estamos, el que está con JerryGree La pasa, no lo puedo entender, o sea Quien esté con Artur o JerryGree, tío, lo puedes cargar Con nosotros No el grande, que el grande no va a cambiar Y los tiros difíciles, no hay posesión ¿Cómo vamos a tirar un tiro de nueve metros, tío? O sea, vamos a buscar buenos tiros, yo creo que podemos encontrar un tiro mucho mejor No tenemos pies para acabar rápido Vamos a esperar un poquito en ataque, va Así va, va, 1, 2, 3 ¿Cómo vez? ¡Qué pero qué, coño, es el jefe! ¡Buenas Tyune! ¡No voy, no puede ser, denying esto! ¡A иди! ¡Así, mira el cambio! Coño, mira el cambio Ataca Jerry, claro! ¡Bey! ¡Gracias! ¡Una defensa va! ¡Una defensa va! ¡Una defensa va! Te dejan tirar otra vez ¡Eh! ¡Está bien, bro! ¡En la caminaaaaa! ¡Go! ¡Go! Que metan tiros a traveros me puede sudar más la polla Si la meten chutando me la pelan Pero que tengan más ganas que nosotros, bro O sea, que vaya el rebote aquí encima ¡Gerson, bro! ¡Que falle Gerson! ¡Coja el mismo el puto rebote! ¡Me toca la polla! ¡Una barbaridad, bro! O sea, no tiene sentido ¡Que estáis en bolas vosotros, no ellos! ¡Parece que soy el medio que tienen que demostrar algo! ¡Que sois vosotros, tío! ¡Que sois vosotros, tío! ¡Un poco de hambre, tío! ¡Un poco de hambre, tío! Pero estamos en un partido de hacer el puto ridículo, ¿eh? Exacto O sea, yo lo quiero es hambre, hambre ¡Eh! ¡En defensa! ¡Eh! ¡En defensa! ¡A pelo! ¡En ataque! ¡A pelo! ¡Una ventaja! Le metéis el puto colo en la boca y metéis de 1 Eso no lo ganan si meten de 3 Si no meten de 3, a 1 ganamos nosotros No estamos metiendo, pues hay que jugar a 1 A 1, pero que no metan de 3 ¡Juntos! ¡Eh! ¡Juntos! ¡Eh! ¡Juntos! ¡Vamos! ¡Go! ¡Go! ¡No! ¡Cambio! 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 ¡La liga, please! Acá va ¡Claro, Black! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Va! 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 ¡Claro, Alí! ¡Claro! ¡Alí! ¡Así todo el rato! ¡Qué ha morphoma una malada! ¡Fa! ¡Va! 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 ¡Ah, chicos! ¡Yiiiieeeem ¡Bien! 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 ¡Bii-IEeeem ¡Sgue! ¡Sigue! 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 Soymetripide Claro! Así es RG, así, obresivo ¡Sí, Rubíes! Bien, bien ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Sos! ¡Loco! ¡Va! ¡Cállate! ¡Cállase usted! ¡Lambón! ¡Cállate! ¡No metemos en una puta piscina! ¡Va! ¡La pantera rosa! ¡Eh! 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 ¡Falta! ¡Falta! ¡Pinta! ¡Eh! ¡Se mueve el desbloqueo! ¡Eh! ¡Va! 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 ¡Abre! ¡Va! ¡Abre! ¡Abre! ¡Vete! ¡No! Sin bloqueo! ¡Ey! ¡iel, Erno! ¡iel, Rob! stakeholders! ¿Estás solo, Frag? ¡Frag! ¿Me hable Uri? Vale, ya está. ¿Tengo que ir para esto? Vale. Yo creo que esto es el momento más duro que viviremos esta temporada. Lo sé 100%, ¿vale? Segundo partido contra el equipo que no está seleccionado con esto. Ellos están con el hype. No estamos metiendo. No pasa nada. Vale, lo sabemos. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que tenemos que evitar son tiros de tres. De Harrison, de Jerry y de Arthur. Entonces, en los bloqueos, hacer flash siempre. Ayudarse en defensa abajo. Que no metan de tres. La defensa es buena. En ataque. No es buena la defensa. En ataque. No puede ser. En ataque. No es buena. No puede ser. Es buena. En ataque, pasar la bola. Mucho más rápido. En uno contra uno no nos está saliendo la cosa. No metemos. Pasamos en defensa y corremos. Y corremos. En ataque descansamos, va. Y una última. Solo una cosa. Una última cosa. Energía positiva, ¿vale? Somos un puto equipo. Me habéis vendido que somos un equipo. No quiero putas guerras personales. Somos un equipo, ¿vale? Está la cancha y llenarlo. Un, dos, tres. Son buenos, sonidos. Buena mecánica. Buen follow. Sí, Roger. Ima, Ima. Mucha gente. Ya, 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 ya. Sí, Ali. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Bien, Blanco. Bien, Ali. Eh, eh, eh. Hay que remar. De fecha remamos, va. Sí, Roger. Sí, Roger. Bien, Roger, bien. Eh, Roger, ¿lo ves? Corre, corre, corre. Roger, si vas agresivo no puede, bro. Sí. ¡Boo! Ahora sí. Ya está. Ali. Ya está. ¡Ahora! ¡Es ahora! ¡Es ahora! La energía es positiva en defensa. En ataque saldrán las cosas. Tío, estáis bien, estáis bien. Tu tira es muy bueno. Se sale de dentro. No pasa nada, tío. Yo la estoy cagando muchísimo. La estoy cagando, me la pedís ante y fuera. Ya está. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pero que cada uno. Positivo. A partir de ahora, todo positivo. Un, dos, tres, goles. ¡Va, va, va! ¡Bien, Roger! ¡Tanca, Roger! ¡Tanca, Roger! ¡Tanca! ¡Bien, Ima! ¡Bien, Ima! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien, Ima! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno, eh! ¡Pónselo, pónselo! ¡Pónselo! ¡Pónselo! ¡Mira, arriba! ¡Pá a ti! ¡Dale! ¡Bum! ¡Va, coño! ¡Va, voy! ¡Arriba! Arriba, goliat. Arriba, goliat. Aquí, aquí. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Frag. Se viejo y fácil. Vamos, vamos. Derecha. Sigue, sigue. Bien, Jay, claro. Arriba, 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 arriba. Una cosa es el entrenador y la otra es ser cheerleader, es diferente. El cagón, todo el rato bloqueado, solo no puede, solo no puede. Hay, 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 eso es. ¡Arriba, arriba! ¡Va, eh, 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 eh! ¡Va, por favor, va! ¡Cámbialo! ¡Eh, va, cabeza arriba, coño, que queda mucho! ¡Hostia! ¡Va! 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 ¡Sí! 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 Más que nada porque el juego se queda muy parado, muy parado. ¡Eh, eh! ¿Y qué crees tú? Que yo voy a buscando un pago porque falla. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Classic! ¡Ehhh una más, eh! ¡Una más! ¡Claro, claro, claro! ¡Sigue! ¡Bieeeen! ¡Sigue! ¡No puede, no puede! ¡Y mi da parle!! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh! Flaco Go, go, go Che Che E1 E1 Va Sigue duro Duro el cambio Sigue Bien Derecha Derecha Sigue Sigue No puede No puede No soy de viejo aquí Métela Métela No Penetra Lee, penetra claro Duro ya está, solo Sigue, sigue, sigue Arriba, no tres, no tres Sigue, sigue, sigue No tres, no tres Fallo Bien Si, si, ima, ima, ima Sigue, defiende Defiende Hey, baja Hey Métela, loco Hostia puta Derecha Lee Si, Vlad Si, Vlad Ya, 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 ya Mano arriba, mano arriba Sigue, sigue, go, go Va, va, va Mueve la Sino Mueve la Sino Mueve la Sino Esta fuera, esta fuera Esta fuera, esta fuera Hey, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Mueve la Sino Bien Si, Vlad Bien, ima Una más, una más Con la hora Con la hora, Emanol No la quiere Si, la quiere Emanol, ya, no Ojo, se viene, se viene, mate Aaaaaaah 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 Es el más de majeo, es el salón majeo, esto muy bien Esto me lo reconoces, no El mejor Ese es el único pick que viene ahí Mueve la Sino Si, si, si Va, va Va Ala, que se la de a Blas, loco Si Con la mesa de Artur Con la mesa del Rey Con la mesa del Rey No tres, no tres, no tres No tres No tres No triple No triple, no triple Arriba, arriba, joder, arriba Oliva ¡cedamos el diputado! Ay ox E, agresivo No hay triples, no hay triples No hay triples Sino Use el crowds No hay tres Arriba, agresivo Agrasivo Notar Bien, bien J J ¡ consecutiva! Rodina Abre,щiq Abre, Yman Uno arriba Falta Uno más Por favor Dale, dale Roger ¡A Roger! ¡No nos damos una! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Es clarísima! ¡Bro! ¡Se ha sonado! ¡FREX! ¡Ataca! ¡Ya está! ¡Tira! ¡Sí! ¡Gay! ¡Hasta puta! ¡F***! ¡F***! ¡Go! ¡Come on, boy! ¡Va! ¡Esta puta! ¡F***! ¡F***! ¡Basta yo, bro! Bueno, gente, vengo... Yo solo voy a decir que yo mido un 83 y él no mide 227 Dejar todo lo que es ballers. Centraos en ganar los 6. Dejar... Meto punto. Hoy le toca a estos dos porque están con el punto. ¡F***! ¡Va! 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 ¡Pómenos mal ysan amigos! ¡Dos! ¡Tú ya! ¡Tú ya! ¡Tú ya! ¡Tú ya! ¡Ataca a Lee! ¡Duro! ¡Claro! ¡Claro Lee! ¡Fácil! ¡Va! 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 ¡Y ya! ¡Va! Por eso estoy muerto, si no... Estoy, donde quieras. Vale. A mí me está teniendo la defensa. Eso es. Claro, claro, ¿dónde va? ¿Dónde va? Buen pase, buen pase. ¡Bien! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Bien, traita! ¡Bien! No hemos jugado ni uno. ¡No hemos jugado ni uno en todo el partido! ¡Bien, Lali! ¡Claro! Bien, Lalao! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Let's go! ¡Va! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás va! No, con la defensa. Coño, que no hay de aquí. La picará, la acabará picando. Hubert, Hubert, ya está. No perdona a nadie. ¡Edward! Mano arriba. ¡Ey! 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 ¡No puede, Jay! ¡No puede! ¡No puede! ¡Pequeño! ¡Saltan, sacadores! ¡Vamos, va! ¿Cuántos te garantizan otras salidas? ¿Cuántos te garantizan? ¡Esta fue dos y más! ¡Bien, Rouget! ¡Bien, Rouget, hostia! ¡Bien! ¡Pieño! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh my God! ¡Bien! 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 ¡Bien, Rouget! ¡Bien! Jey, se quedan solos. Oh, Ima. Bien, Jey. Sigue, sigue, Jey. Jey, el rebote. Jey, 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 Jey. Jey, Jey, Jey. Jey, Jey. Jey, 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 Jey. Qué bien, Rougeé. Jey, Jey, Jey. Jey, 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 Jey... nào, nào, nào? Jey. Jey, Jey No como to The time Ata Ata H mots B Ens De dos, hay que ganar de dos. De una. Me voy. ¡Oh! ¡Sube, sube! Falta, falta. ¡Sube! Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Es que parecemos tontos, tíos. ¡Mana arriba! ¡Cambio de todos! ¡Habla! ¡Habla, Black! ¡Habla! ¡Sube, Black! ¡Sube, Black! ¡Eso es! ¡Ahora! ¡Esa! ¡Black! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien, Ima! ¡Corre! 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 ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Ya acabó! ¡Ya acabó! ¡Está bien, eh! ¡Sí, sí, sí! ¿Quieres agua, Gerson? ¡No sé! ¡Gerson! 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 ¡Four! ¡Four! ¡Sube, Black! ¡Sube, Black! ¡Sube! ¡Bien! ¡Bien, Black! ¡Sube, Black! ¡Sube, Black! ¡Loco! ¡Jay con Jerry! ¡Jay con Jerry! ¡Jay con Jerry! ¡Jay! ¡Jay! ¡Claro! 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 ¡Bloqueo! ¡Jame bloqueo a derecha! ¿Qué? ¡Dentro! ¡Hola! ¡Chicos! El partido está aprendiendo mucho de esto Si no se mete en los próximos 3 ataques Va a ser volador Ok, está Por derecha, por derecha ¡Ojo, ojo! ¡Toallitas! 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 ¡Artur! ¡Toallitas! ¡Artur! 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 ¡Hola! ¡Artur! ¡Vamos a jugar a quien meta, gana! Hay salto Los dos equipos han tenido un ataque cada uno Quien meta ahora, gana con salto ¡Go! ¡Vamos a mí! ¡Ojo! ¡FI! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! Gente, como habéis visto, ha acabado el partido ya. Estamos aquí con Jeremiah. ¿Cómo has visto el partido? Yo te voy a dar mi opinión en breve, pero quiero saber de tu parte, como defensor, cómo te has visto en defensa. Yo, defensor, no he sido. O sea, pero... Te voy a decir que el partido fue muy físico, muy físico. Hemos pitado cosas, muchas cosas. En ambos partes están jugando muy físico el partido también, entonces es normal. Hay faldas que no son, hay faldas que son, pero al final ha sido un partido muy físico. Yo estoy muerto, no puedo más. Como habéis visto, se ha peleado con todo el mundo, se ha encargado con todo el mundo, ha metido al game winner dos veces, enhorabuena. Pero, tengo que decirte que para la próxima, gente, la gente lo está poniendo en los comentarios igualmente. Menos faltas, por favor, más básquet. No, no, pero que también que no me agarren, bro. Yo cada vez que entro tengo, no sé, 18 manos, bro. Es que no es normal. Luego, yo hago lo mismo y no hay faldas. I mean, ¿qué quieren? ¿Les pego o no les pego? Bueno, familia, esto es Ballers, aquí hay hostias, aquí hay show, lo han dado. Así que nada, ¡suscribíos, perros! ¡Suscribíos! Vá, 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 vá. Pregúntame si me importa.